...de paz y religiosidad. A la luz de tres, uno, dos, y tres. ¡Fuertes los aplausos! ¡Nuestro regalo Guachaco! Bienvenidos a... ...a la luz de la iglesia. El día de hoy, vamos a levantar el buen nombre, vamos a llamar a la señora... Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Queridos amigos, esta hermosa mañana vamos a disfrutar de nuestro hermoso Guachaco. La estafa que estamos presentando en este momento es Guachaco Cultura Viva. Tenemos nuestro hermoso mar, nuestro cuello ancestral, tenemos los caballitos de Donora y nuestro clásico pescador guachacero. Como pueden apreciar en este momento, el señor está haciendo un tejido de redes. Ustedes están apreciando los residuos que los pescadores llevan al mar. tenemos las redes de pescadores, tenemos las redes de pescadores, tenemos las canastas, pero quiero invitar a un guachacero, a un representante de nuestra cultura viva, al señor Manuel Manchujo, para que el mundo pueda ilustrar sobre la cultura del mar. Pase, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Preneramente orgullosos de ver acá a mis paisanos, mi familia, mis hermanos pescadores, demostrándoles la importancia de la vida del guachacero en el mar. Eso que está haciendo se llama encabalar una red. Eso es lo que está haciendo acá mi sobrino. Guachaco tiene una historia lindísima. Usted lo sabe, señor. Saben todos aquellos que nos visitan y comparten con nosotros la vida diaria. Para no cansarlos, quiero solamente decirles algo de la costumbre de los viejos antes. Se acostumbraban a decirlo a través de poemas, a través de dichos. Por ejemplo, les voy a explicar. Cuando aparece el pescador guachacero, aparecen las aves marinas. La gaviota, la pardela, el chivito y otras aves. Pero hay una en especial que la vemos por ahí siempre en la playa. La gaviota. Su color era totalmente blanca y las patas y el pico amarillo. Pero contaban los viejos. Y al norte de Guachaco, por ahí, donde vamos a hacer el malecón, señor Atlante, que se ha llevado el agua. Se está bañando una mañana la gaviota. Y en eso aparece un gainazo. El gainazo no entra al mar. Pero tanto ocurrió la pasión de la morada que levantó el vuelo. Llegó hasta la dirección donde está la gaviota. Al mirar abajo, perdió el control y cayó por la mar. La gaviota sintió el chapuzón, voltea y le dice, Señor gainazo, ¿está usted por la morada? El gainazo, como todo, gargazo de la morada. No, señor gaviota, yo soy el todo. Ella le perdió interés, siguió bañándose. Cuando volteó, ella se andaba ahogado con la pata de la morada. Ella se sentía el doctor de que por irla a enamorar, se ahogó. Entonces, en prueba del vuelo, se tiñe las alas negras, como ahora la vemos. Ahora la gaviota tiene las alas negras, el título, la pata, la maría. Pero ese ruto es a raíz de lo que les estoy contando. Que me decían los viejos, esto vengo traduciendo. Entonces, yo soy inquieto en la literatura, y he hecho un poema a mi manera, que tampoco lo sé declamar, sino lo digo, y me van a disculpar porque es oportuno, ya que hablamos de muchas veces. Triste y aviota, enruntada va, con sus alas negras, con sus pesadas. Zora y apenada se debe morar, porque su gran gainazo se acaba de ahogar. Pobre un gainazo, si no sabes nadar, ¿por qué te atreviste a entrar en el mar? A verla bañarse en la oficina moral, perdiste la vida, dejando un refrán. Zapatero tu zapato, con el mar no hay que jugar, el agua es para los peces y para los que saben nadar. Y para los enamorados, no quiero decirle a nadie, menos a mi alcalde, a esta recomendación. No imiten al gainazo ni se llenen de ilusión. Mejor es un sano abrazo que caer en tentación. Recuerden al gainazo y controlen su emoción. De reglitos y por si acaso no olviden esta lección. Muchas gracias. En esta esquina podemos apreciar la ropa típica del guanchaquero. Acá tenemos la blusa de la mujer guanchaquera y sus pantas. Esta vestimenta corresponde a una señora, la señora Clotilde Guamachuco, que tiene 90 años de edad. Sus cestos, como pueden ver, porque es una mujer que se dedicaba a mariscar. Acá tenemos un pescador guanchaquero. Pantalón oscuro, camisa rematada, sombreros. Este es un instrumento que sirve para flotar. Antiguamente servía para colocar en las redes del mar y lo ponían como dispositivo. Ellos lo pintaban y lo usaban como flotadores. Y esto era su botella de agua. Es un instrumento que está hecho de checo. Tiene un huequito y por ahí ellos tomaban el agua. Cuando se hacían a la mar llevaban esto sea agua o chicha. Este instrumento era de la época de nuestros antepasados huachateros. Gracias, doctora. En esta parte estamos representando las primeras fiestas que se celebran en el año. Tenemos la fiesta de la cruz. Y dentro del distrito de Huachaco hay cinco cruces. Una está ubicada en el Marén, subiendo al Marén. Esta cruz que se presenta se llama Cruz del Salvador, que está ubicada en Bolivia. Hay dos en Huachaco y una al costado del cementerio. Esta fiesta se celebra en el mes de mayo. Comienza el 1 de mayo y termina los últimos días del mes. Donde se acostumbra poner en la vivienda la cruz y hacen rezos todos los meses, todos los días. Y es de acuerdo a sus seres queridos, a sus antepasados. Luego acá tenemos la fiesta del señor de Huachaco. Una fiesta que se celebra en el mes de junio. Coincide con el Día del Padre. Es una celebración muy grande dentro del pueblo huachatero. Luego tenemos, al lado de acá, hacia ese extremo, sí. Tenemos a la tradicional fiesta de San Pedro. Aquí pueden ver con ustedes en su patacho haciéndose a la mano. Antiguamente no existía el sacacho. En el año 98 recién se incluye el patacho de la celebración. Antiguamente solamente salía en su barquito el proscrito cargado por los pescadores, como ustedes pueden apreciar. Hacían su recorrido desde el pueblo, entran al cuello, arrojan ofrendas florales y entran en homenaje a los pescadores caídos. Ahora, como ustedes pueden ver en esta imagen, suben al patacho la primera autoridad del pueblo, el alcalde, el prefecto, el sacerdote, militares, las reinas del pueblo, y es manejado por seis pescadores. Lo acompañan regatas de caballitos de tontores, como pueden imaginar. En este año, nuestra imagen va a tener un 68º recorrido profesional, o 68º bajadas llenadas de la mamita, la que le da mejor. Este es un mando original de los sanados. Como pueden ver, aquí está bien limpio. Para sí con los estudiantes, se ha presentado ya el expediente para que la basada militar de la mamita de Socorro sea patrimonio cultural de la nación. Estamos en espera de que el Ministerio de Cultura nos dé el resultado de la respuesta. Este es un traje original de la Virgen, el traje de la Madre Mejera, con estos pichos de ropa de novia mantequera, es que la Madre tiene su recorrido su coleccionante y se conchaco a su hijo. Como pueden ver, es un traje original. Luego seguimos con el piquenio. Ahora pueden ustedes, los que apaguen es una práctica de nuestra Madre de Socorro. Una práctica que se venera en las viviendas en Huanchaco. Acá tenemos los trajes de las danzas. Huanchaco tiene cuatro danzas típicas que solamente hay en el cuerpo. Tenemos las vallas. Estos dos extremos son danzas que solamente salen cada cinco años en el recorrido de la Bajada Penal. Este es un traje de la Palla Ochina. Son trajes de unas jovencitas desde los ocho a dieciocho años, que tienen mayoridades que sean vínceras. y salen cantando y bailando todos los recorridos, desde Huanchaco a sus niños y de regreso a Huanchaco. La personalidad que tienen es que la bailarina o la Palla, baila siempre de espalda, dándole la cara a la imagen. Se dice, la historia cuenta que las Pallas, la finalidad que tienen es retener a nuestra Madre, y es el largo recorrido, que como ustedes conocen, es de un mes. La Madre de Socorro sale el 20 de noviembre de Huanchaco y retorna el 24 de diciembre. Este es el traje de recorrido. Acá tenemos el traje de Gala, que el día 8 de diciembre en Huanchaco, en Fulginho se espinera la imaginada Concepción, y nuestra Madre preside esa fiesta. Sus Pallas se visten de Gala, y salen al recorrido solamente en la Plaza Gala, en la Plaza Gala. Lo mismo hacen el 25 de diciembre en Huanchaco. Luego acá tenemos la danza de los brazos. El Diablo Capataz. Este es un brazo de un danzante, que este año se está preparando para bailar. El señor tiene 95 años de edad. Hablo del señor José Héctor. Como pueden apreciar, este es el jefe de la danza, la que el vistazo es una camisa, su pantalón, tiene su bastón, la cama es ácida. Acá tenemos esta danza, esta danza está compuesta solamente por hombres. Acá tenemos la Diabla. La Diabla es un hombre vestido de mujer, que como pueden apreciar, es una ropa adentro, ella es muy poqueta, lleva su cartera, su padre es muy peculiar, muy poqueta, la máscara que estamos apreciando en este momento, tiene 50 años de edad. Esta es una lectura para los señores de los hermanos jóvenes. Pero acá tenemos el Diablo Calabro, o Diabloneto. Es una maña que usa el bailarín, que va en el centro de la danza. Ellos mandan los saltos, hacen sus ruedas, para distraer a los otros diablos. Esta danza, su finalidad es limpiar el camino, para que la Madre Santísima pueda llegar a esta marcha. Diablo Calabro, negro, adulto. Diablo Calabro, rojo, niño. Tiene la misma finalidad, pero en Diablo Calabro se le conoce como Diablo Calabro. Acá tenemos el diablo de fila. Este diablo, la danza tiene dos filas. En el centro van los integrantes de la danza. Estos señores, así han llegado a contar en la música bajada del año, hace cinco años, a 600 bailarines. Este es el curso general de la Jardín del Socorro. Ya no se fila. Luego acá, tenemos otra fiesta que es tradicional en Huachaco. Estamos hablando de la Navidad. Acá tenemos la danza de las pastorcitas. Son niñas, hasta los 12 años, que salen a cantar en el Niño Dios los días 24 de diciembre y 6 de enero de todos los años. La pastorcita sale siempre con un correguito o un animalito que luego lo coloca en el nacimiento. Las pastoras. Como pueden ver, el humorismo distrable. Luego tenemos la danza de los niños. En este momento estamos apreciando solamente al capanaz. Aquí, ustedes pueden ver, máscara es del actor, lleva un sombrero, su ropa es blanca y lleva encima un poncho. Adicional a él, él es el capanaz, es el EF y el carácter. También hay, en otros años más, que es el negro, que la negra. El negro lleva una ropa, un pantalón, un saco negro, un cabezón, un cabezón, un cabezón, un cabezón, un cabezón, Martín de Magdalín, que es mi compañera de trabajo dentro de la instalación Sagrada de Producimos. Gracias por todo el apoyo que nos da, el mismo que hoy nos ha permitido transmitir a este público. Muchas gracias. Gracias. Y ponemos un fondito musical, por favor, un fondito musical de Marinera. Y la Marinera que bailó, el ingeniero San García, justamente con la licenciada Mónica, el día de hoy, con los jóvenes Orlando y Juliana. Fui en la Marinera, el señor abogado, Iván Obando Flores, el compositor de la Marinera, y también él es cuesta cuesta. Sí. Y el día de hoy, después de haber degustado ricos potajes, el señor Iván Obando Flores, va a realizar la entrega de los libros, ¿verdad? A la Casa de la Identidad. Y lo va a hacer, por favor, al señor Robinson Espinosa. Él es el director de la Casa de la Identidad Regional de la Libertad. y lo hacemos al lado de las autoridades. Sí. Por favor, bajamos el volumen, por favor. Le bajamos el volumen y le vamos a dar las palabras al abogado Iván Obando Flores. Por favor, detalles. Buenas tardes, muchas gracias. Juan Chaco tiene mucho que enseñar, Juan Chaco tiene mucho que conocer. Gracias, señora Arcandia. Gracias a Mani, gracias a Juan. Oye, estábamos conversando previo a esta misma exposición. que había uno de los libros que había yo escrito para los niños ¿qué pasa? de que Huachaco, como cultura guía una de las mayores de la pliqueza son los niños entonces si nosotros inculcamos a los niños que cuiden sus playas, que cuiden el medio ambiente que se sientan orgullosos de sus costumbres y tradiciones creo que por ahí estamos andando bien y esa fue la finalidad de estos dos libros que se hicieron inspiración a Huachaco y en este acto para no irme mucho más allá voy a hacer el libro simbólico porque van a venir más libros que van a ser donados por mi persona a la clase de identidad Pesecina Martín, un loco soñador y la moneda mágica son dos cuentos para niños y yo estoy comprometiendo personalmente en Robinson con el señor alcalde a seguir colaborando para llegar a los niños por eso, bienvenido soy un contacuesto que son las personas que se sientan con los niños hablan de los cuentos se identifican con los personajes y hacemos un coloquio o no, 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 un coloquio con niños para que aprendan básicamente nuestra cultura y se sientan orgullosos de eso por eso, simbólicamente, les entrego y dos cuentos muchas gracias el alcalde que hay un trascendor de la propiedad ¡Gracias! 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 Gracias, señores. Fuerte los otros fue al abogado Iván Monuando Flores, que es compositor de marinera y también un profesional del arte, de la escritura. Justamente, él es cuenta, cuenta, que el día de hoy ha entregado estos dos libros, prácticamente su composición. Y también le vamos a dejar las palabras al señor Robinson, por favor. Él es el director de la Casa de Identidad Regional del Camino Plan. Robinson Espinosa. Señor Robinson. Acaba usted una fecha. Y de nuestro gerente general, el doctor, el doctor Huerta. Nosotros nos sentimos muy, con gran placer, muy orgullosos, de tenernos acá en la Casa de Identidad, ya que este es un tema que se vivía coordinando ya hace un tiempo, y, efectivamente, la Casa de Identidad busca de eso. Este espacio es para ello mostrar la cultura, el patrimonio cultural, histórico, sus manifestaciones, sus costumbres, como lo hemos visto ahora y, sobre todo, en el marco de sus fiestas de Bochaca, en sus 129 años. De verdad, para nosotros es un placer. Y, bueno, les comento un poco. Es la Casa de Identidad, estamos en proceso de implementar la biblioteca y la identidad regional. Bueno, la biblioteca es el reflejo de la cultura, ¿no? Así que, justamente, hemos estado conversando con el doctor Ovaldo, ¿no? Ordinado, porque acá en la casa tenemos unos talleres de cuentacuello, que vienen beneficiando a niños de 3 a 6 años. Y, en realidad, este taller ha tenido gran acogida y, de verdad, agradezco a los padres y a las familias que se interesan cada vez más, gente más culturales, ¿no? Así que lo vamos a tener al doctor Ovaldo en esta dinámica, en este proceso, esperamos tenerlo todo el año, para que el impacto, de verdad, sea alto. Vamos a tener esos resultados esperados. Y le agradezco, también, a mi secretario doctor Ovaldo, por esta fundación, de verdad, de la nueva fundación de estos cuentos para la implementación de esta biblioteca. Son dos cuentos muy bonitos, en los que puedes admirar ambiental, para poder conservar, poder proteger nuestro medio ambiente, nuestro ambiente, y otros sobre la moneda mágica, ¿no? Ya vamos a ver, pues, un tema ya un poquito más popular. Yo les agradezco, de verdad, de gran manera, esta muestra, la vamos a tener por 15 días. De verdad, es muy corta, así que, por favor, pasen la voz, inviten a la comunidad chaquera, a todos los amigos, para que puedan apreciar esta hermosa riqueza y nuestro patrimonio cultural de Gocha. Muchas gracias. Gracias.